¿Quieres algo de tomar? No, al rato. Estoy bien, digo, preocupado por Andrés, pero bueno. Bueno, si quieres ir a hablar con él, me dices y nos vamos. Gracias. Al ratito. ¡Carlos! Ven acá, déjame darte un abrazo. Qué bueno que vinieron. Lo mismo digo, pensé que tal vez no vendrías. Yolanda me dijo que a lo mejor no. Bueno, vine solamente un momentito a darle un abrazo a mi mamá. Qué bueno. Oye, si te nombro a Andrés, no me vas a seguir la conversación, ¿verdad? Pero está con tu familia, estás así de vaciva. Cuando se toman decisiones en la vida, no puede ser a medias. ¿Pero qué? ¿Eso significa que no te importa tenernos a todos preocupados? ¿Que te da igual que todos los que te queremos nos sintamos abandonados por ti? ¿Eh? No hay nadie en este lugar que no sienta suyas las palabras que según me cuentan y te dijo Andrés. Te veo ahorita. Diana, dime una cosa. ¿Realmente vale la pena sacrificar tanto? Aunque no lo creas así, Carlos. Vale mucho más de lo que te imaginas. Tú podrás decir lo que quieras, pero tus ojos me dicen una cosa muy distinta. Estoy seguro que estás sufriendo mucho. Tal vez más que cualquiera de nosotros. Pero ¿hasta cuándo, Diana? ¿No fue suficiente ya? Carlos, las cosas todavía no han terminado. Pero si ya te pusieron al tanto de lo que pasó aquí, pues... Sabes de ti las cosas no me volverán a ser como antes. Pero eso quiere decir que no estás negando la posibilidad de que puedan ser igual otra vez, ¿no? Me alegra mucho verte más animado, ¿eh? A mí también, Mati. Y discúlpame, pero... Quiero estar con mi mamá. Sí. Sí. Te quiero. Yo también. Permiso. No te entiendo, hijo. Un día estás de muy buen humor y el otro no quieres saber nada de nadie. Se llama depresión madre. Causada por un evento traumático que no acepto ni voy a aceptar. Estoy lisiado. Hijo. Escucha, si tú... Aquí le acaban de traer esto para usted, joven. A ver, un momentito. Para el hombre más maravilloso del mundo, aunque él no lo sepa. Firma. Elena. Eso es lo que yo llamo toda una mujer que no sea milana ante la depresión de un hombre. Gracias. 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 Gracias.